Música Estoy queriendo con ansias locas, cariño mío Estoy queriendo con toda mi alma, mi dulce amor Tu linda boca me tiene loco, cariño mío Y tu ternura es mi locura, mi gran pasión Ven a mis brazos, te doy mis besos, cariño mío Ven a mis brazos, te doy mis besos, mi corazón Te quiero tanto, lindo cariño, yo siento frío Te quiero tanto, lindo cariño, dame tu amor Música Lulín la boca me tiene loco, cariño mío Y tu ternura es mi locura, mi gran pasión Ven a mis brazos, te doy mis besos, cariño mío Ven a mis brazos, te doy mis besos, mi corazón Te quiero tanto, lindo cariño, yo siento frío Te quiero tanto, lindo cariño, dame tu amor Música 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 Música